Oh, Cristofe, querido amigo Cristofe, miro tu cuerpo y no estás ahí. Oh, Cristofe, querido amigo Cristofe, mis profesores hospitales, donde tiene tu hogar. Oh, Cristofe, querido amigo Cristofe, miro tu cuerpo y no estás ahí. Oh, Cristofe, querido amigo Cristofe, miro tu cuerpo y no estás ahí. Oh, Cristofe, oh, Cristofe, oh, Cristofe. Oh, Cristofe. Oh, Cristofe. Gracias por ver el video.